Y precisamente para hablar sobre esto vamos a pasar ahora con nuestro meteorólogo Alfredo Finale que nos tiene más información sobre el estado del tiempo para este fin de semana. ¿Cómo estás Alfredo? Bienvenido y muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti Carines, muy buenas tardes para todos ustedes en casa. Bueno pues realmente ese aviso de calor excesivo está por expirar ahorita a las 5 de la tarde a pesar de que pueda repetirse las altas temperaturas durante este fin de semana. Ya escuchaban la recomendación, tratar de evitar el desarrollo de actividades al aire libre sobre todo desde el final de la mañana y horas de la tarde e hidratarse muy bien. Pero vamos al trópico y es que estamos en plena temporada ciclónica y hay bastante información en el día de hoy. Observen ustedes la fuerte onda tropical que avanza sobre el mar Caribe Occidental muy próxima al área de Honduras y Nicaragua. Este sistema tiene hasta un 30% de posibilidad una vez que cruce Yucatán y en el sector sur del Golfo de México de generarse algún tipo de desarrollo ciclónico. Pero más importante que esta es precisamente esa onda tropical que ayer le veíamos un 80% de potencial ciclónico. Hoy le están dando ya un 100% se ubica a unas 1400 millas como ven al este del arco de las Antillas Menores y se está moviendo al oeste a razón de 15 a 20 millas por hora. Este sistema va a continuar ese desplazamiento y es muy probable que ya para el día de mañana o quizás incluso esta noche podamos estar hablando de la formación de una nueva tormenta que deformarse llevaría por nombre Beril. Bueno pues observen también que hay otra onda tropical que está prácticamente al sur de las Islas de Cabo Verde que viene por detrás de esta que tiene ya el 100%. Por supuesto que estando en esta temporada, en esta fecha hay que estar muy pendiente siempre a las informaciones del servicio meteorológico. Estas serían las salidas de los principales modelos en el día de hoy, el avance de esta zona de bajas presiones hacia el sector sur del arco de las Antillas Menores y atravesando el Mar Caribe durante la próxima semana. Acercándose al mar Caribe occidental ya durante el día jueves, viernes de la próxima semana. No parece ser un gran peligro para nuestra área, aún así estaremos pendientes a su evolución y trayectoria. Tiempo local en el segmento del tiempo. Tiempo local en el segmento del tiempo. Tiempo local. Tiempo local en la construcción sana entre las Islas de Cabo Verde. Ya sabes, conseguido esto iría %1. Tiempo local en ellamiento civilizaciónhere. Tiempo local en el segmento del tiempo. Gracias.